Muy buenas a todos chavales, que tal estáis? Bienvenidos al canal, soy Jim, bienvenidos de nuevo a Dragon Ball Fighter Bueno, como os prometí, hace cosas de 5-6 días y vamos a tener una segunda parte del brutal Tachikawa y del brutal Aqua Vale, un vídeo que sé que disfrutáis muchísimo, sobre todo por, bueno, el Ginyu de Aqua y el pedazo de Yanenba que lleva Tachikawa Así que, let's go, vamos a darle caña, que como ya os he comentado, lo prometido es deuda Dejad un buen like, como siempre, porfa, para apoyar el vídeo Y vamos, vamos, ahí estamos, tenemos a el señor Tachi dando calor con ese Gogan Precioso, toma, bien optimizado, con la asistencia B del Yanenba Ok, amazing Uh, el cambio, eh, tenía, guau, tenía prisa, tenía prisa, dame esa vida azul, hermano, yo tengo más prisa por quitártela Ahí está, vámonos Bueno, bueno, se respetan un poquito Ráfaga de Kiss, las asistencias, ojo, no lo ha pillado de milagro El cambio, uy, también, no lo ha pillado de milagro, pero esto sí, la ráfaga de Kiss de aquí no saca mucho No va a sacar mucho Vale Uy, no ha confirmado el 6M Y el cambio por parte de Aqua, que no se quiere cubrir, eh Aqua o se cubre como, como dios O no se cubre, tío O no quiere cubrirse Precioso, buena, está con Yanenba Vámonos, abajo Cuidado con la bolita La bolita explosiva Ok Vale, vale Intentando cazar con los 2M del Kid Buu Pero no es posible No es posible Ahí lo tenemos Señor Tachi, abajo Level 1, va a gastar barras, eh Puede matar, creo, eh, con el level 5 Sí, 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 sí Vamos Qué maravilla Brutal, brutal Ok Ok Bardock Ese Kid Buu que se muere Vale, buena air to air Cazando al señor Tachi Asistencia C de Kid Le da la segunda barra Justo, justo para matar Brutal, brutal Vale Estoy con un café Creo que se nota, ¿no? Aqua Con Ginyu Vamos a ver hasta dónde llega Muy buena, muy buena Precioso Tiene el sparking todavía Vamos a ver A ver si le da un susto, eh Al Tachikawa Qué buena No se ha puesto de pie Y yo creo que es hora Uh, precioso Es hora de que ese Janemba se muera Level 3 Kinyuto Sentai Kinyuto Sentai Precioso Súper caliente Vámonos No, si todavía se la lía Todavía se la lía Madre mía El codazo lo que quita, tío Por media barra, hermano Por media barra Pero espérate Que da el leg Oh my god Espérate Ay, se le ha escapado No pasa nada Le da la oportunidad De utilizar el sparking Al señor Aqua Se ha puesto a carga energía Ha sido un fallo de input Cuando se le ha cruzado Cuando se le ha cruzado Le ha fallado el input Que estaba marcando Y se ha puesto a cargar aquí Bueno Ojo, eh Ojo Mira, 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 mira Mira, mira el codazo, brother Otro open Que le está haciendo el combo No, le ha molestado No, le ha molestado Gulto Era el comeback Era el comeback Cabeza pene No Era el comeback Para Aqua Le ha molestado El Barter Barter Oh my god Ha sido brutal Brutal Bueno gente Sigo quitándome El sudor Después del combatazo Que hemos visto Ha molado muchísimo La verdad Ha molado mucho 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 Así que bueno Continuamos 1-0 Tachikawa Se te apareció la virgen Hermano Se te apareció la virgen Vamos allá Seguimos ¿Qué diferencia hay tío? Me estoy dando cuenta Bueno a ver Ya hace tiempo que me he dado cuenta ¿Vale? Cuando grabo en Play 4 Y grabo en PC En PC es súper rápido Todo ¿Vale? Empieza las partidas Súper rápido Cuando acaba la partida Es súper rápido Y la Play tío Le cuesta horrores Colegas Más lenta Que el caballo Del malo Es increíble tío ¿Vale? A ver Que también es normal ¿Vale? Pero uff La diferencia es Es muy grande Muy grande Abajo De banda Buena defensa Señor Tachik El refle Uy Uy Le salió bien Yo creo que ni él mismo Se creía que le había salido bien Estamos No se lo tira Se viene el level 3 Última oportunidad Aparece ¡Gogan! Última oportunidad No No hay Sparking Pues te muere Si no hay Sparking Se muere Vale Llega Yanenba Ya no sé ni lo que digo Llega Yanenba ¿Qué va a decir? Llega Yanenba Llega Yanenba Deja la cerveza allí Precioso Muy bonito Vamos Level 3 ¡Buuu! Mucho, mucho daño Extending Dragon En Rush No se ve Acqua Vale Y ya está Y ya está Y la cosa es igual Así de fácil La cosa es igual ¿Vale? Ok, ok, ok Lo caza Acqua no quiere lidiar Con los teleport Y con la presión Del Yanenba Es increíble Abajo Y otro Level 3 Lo quiere forzar A tirar Sparking A base de gastarse Las barras En los level 3 ¡Oh! Amo un teleport Amo un teleport Bueno, todo esto Vida azul Full vida azul Ahí estamos Se recupera Y lo caza Y lo caza Buenísima Por parte de Acqua Oh my god Oh my god Yo me sé de uno Que está Anger Me sé Me sé de uno Que está enfadado Hermano Buenísima Buenísima Let's go Vale Ojo Tremendo Wow Vale 2H Super contundente Ahí lo tenemos Ay, no ha llegado el M No es que no haya llegado Es que creo que ya no he entrado Precioso Precioso Aquí pedazo de Yanenba Que lleva el señor Tachikawa Muy caliente Vamos a ver Ojito, eh Ojito Que se puede venir el 2-0 Sparking Por parte de Acqua Cuidado Cuidado, hermano Vaya open Vaya open Bueno, no pasa nada El Sparking todavía le dura un poquito más A Acqua Llega al hit Full vida 3 barras 4 para Acqua Uh ¿Qué pasó ahí? No hay level 3 Qué buenas Qué buenas Qué buena Tomata No, ¿qué haces? ¿Pero qué haces Tachikawa? La escopeta, hermano La escopeta, tío ¿Qué te ha costado la partida, hermano? ¿Qué estás haciendo? Oh my god Le ha perdonado la vida Yo no sé si es que a lo mejor lo ha marcado antes de tiempo Y no le ha salido, eh Que también puede ser Y a lo mejor Tachikawa ahora mismo se está pegando contra la pared Que no lo sé, ¿vale? Que puede ser No lo sé Pero nos hemos quedado con las ganas de ver la escopeta Bueno, gente Vamos allá Hoy va la cosa de perdonar la vida, eh Hoy va la cosa de... Oh my god En fin Let's go Combatazo Increíble Estoy gozando mucho La verdad Muy buen nivel Buenos personajes Y ya está Por cierto Esta gente se ha cambiado de sitio No pasa nada Yo hago así Switch Y ahí lo tenemos Tachikawa versus Aqua Vale Get ready Vámonos Uh Le cayó caliente Pero estaba frío Super dash Buena Ahí estamos No hay barra para continuar Wow Vaya challenge, bro Ahí estamos Cómo viene Aqua con el bardo, eh Ha cambiado el gameplay, eh El tío este, tío Es que ha cambiado el gameplay Ahora viene súper agresivo Aqua Es que no se quiere cubrir Va para adelante Pam, pam, pam Mira, mira, mira Parking La mierda del... Del Ginyu Lo ha forzado ahí a tirar el parking Ese cross up no se lo ha visto Tazoco confirma Tachikawa No pasa nada Barter por ahí volando Cometa púrpura Llega El... Yanemba Yanemba, Yanemba El cambio mal hecho Mal hecho Despídete de media barra, hermano Wow, vamos Despídete de media barra Level 3 Let's go Eso pasa cuando te precipitas Parking por parte de Aqua No quiere, no quiere, no quiere Muy buena Oh, shit Vamos, vamos, vamos Ahí está Level 1 Más level 1 Levanta Vámonos Parece que dice Levanta Levanta Uh, la confirmation Don Barras Justo, justo, justo Uy, se me escapó Se me escapó Vamos Ese Yanemba Vale Hay que sacarlo, eh Muchísima vida azul Mira Que te está invocando todo, hermano Cross up bien visto Por parte de Tachik Wow Gaso defensa Muy buena Ahí está Ahí lo tenemos Seis barras Buenas tardes Buenas tardes, señor Flash Brutal Brutal Ok Bardock La balanza Que se inclina Un poqu... Wow Un poquito Más para Tachik Ok Madre de Dios Que chinga What Cuatro barras He intentado optimizar Se hubieran matado Si no optimizar Pero bueno Así mata de gratis Y se ahorra Las barras Último personaje Para Aqua Tenemos ese Kickbowl Vale No se quiere cubrir No se quiere cubrir Level 1 Intole... What? What? Eso no entra creo Bingo No entra No pasa nada Tiene un open fresco Teleport Ahí estamos Puede matar Brutal Brutal Y muy contundente este Para Tachikawa Muy muy contundente Bueno chicos Dejad un buen like Apoyad a tope el vídeo Si queréis más Y nos vemos Muy pronto Un abrazo We go Gracias por ver el video.